Buenas tardes con todos. En breves minutos comenzaremos. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Capeco Live. Este año, Capeco presenta la segunda edición del Premio Arquitectura y Ciudad 2020 que premiará a las mejores obras concluidas entre los años 2017 y 2020, reconociendo el esfuerzo conjunto de los prometores y arquitectos que desean hacer público su compromiso con los objetivos del concurso. En esta oportunidad estamos presentando el ganador de la categoría Vivienda Multifamiliar de densidad baja y media 2019. El edificio Naciones Unidas, ubicado en Miraflores, Lima. El webinar tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva y al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento surgen consultas, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Seleccionaremos algunas de sus preguntas para la ronda final. El webinar estará a cargo de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, socios fundadores de Barclay & Cruz Architecture, creado en París en 1994, trasladándose a Lima en el 2016. El estudio maneja un rango amplio de programas en una base transcontinental, liderando un laboratorio de diseño que explora las relaciones entre paisaje, clima y arquitectura. Y por el ingeniero Eduardo Flores, socio fundador de EF Contratistas y director de Cuatro Inmobiliaria, quien se desempeña como asesor y consultor inmobiliario con más de 17 años de experiencia en el mercado peruano, trabajando con empresas constructoras e inmobiliarias. Bienvenidos Sandra, Jean-Pierre y Eduardo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Empezamos o... Olenka? Olenka, ¿empezamos? Sí, comenzamos. Sí. Ya. Bueno, entonces saludos a todos. Es un placer estar aquí compartiendo, ¿no? Esta experiencia. Eduardo, te doy la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Eduardo Flores, director de Cuatro Inmobiliaria, empresa que tuvo a su cargo el desarrollo del proyecto Naciones Unidas. Este proyecto fue todo un reto, desde la compra de los terrenos. Se compró una casa de 150 metros cuadrados frente al parque y una casa de 650 metros cuadrados frente a la avenida Angamos. Había muchos propietarios involucrados, con lo cual la negociación no fue fácil. Finalmente, para lograr comprar la casa frente al parque, se tuvo que entregar como parte pago al propietario de un departamento con unas condiciones especiales. Una altura de piso a techo de 3 metros 50, salida directa al parque, entre otras. Y creo que este fue uno de los retos más importantes para los arquitectos. Ya contarán ellos un poquito de ello. Para mí es importante comentar sobre la relación entre el inmobiliario y el arquitecto. Yo conozco a Sandra y a Ampier desde hace muchísimo tiempo. Y trabajar con ellos es realmente un placer. Es importante que durante el proceso creativo haya un ida y vuelta de las dos partes. Si esto no pasa, el proyecto no va a ser exitoso. El arquitecto tiene que tener la capacidad de escuchar y entender las necesidades del desarrollador para que el proyecto sea un éxito desde el punto de vista inmobiliario. En la misma línea, el desarrollador tiene que creer en el arquitecto para que su calidad, su criterio y su buen gusto se impongan también. Muchas veces cometemos el error de priorizar los metros cuadrados vendibles y nos olvidamos de los buenos ingresos, las dobles alturas y las terrazas. Todo esto puede convivir sin ningún problema, si hay criterio y una buena voluntad de las partes. Creo que este proyecto es un magnífico ejemplo de ello. Por favor, Ampier, Sandra. Sí, bueno, para nosotros también, y por eso que coincidimos con Eduardo, es muy importante, sino esencial, que la terna que constituye una obra de arquitectura empuje toda hacia la misma dirección. Y esta terna, por supuesto, son los arquitectos, con su equipo técnico de ingenieros, el promotor inmobiliario y el constructor. Yo creo que si uno de los tres falla o dirige sus esfuerzos en otro sentido, es muy difícil llegar a buenos resultados. Y por eso nosotros también, como arquitectos dedicados a producir edificios de calidad, cuidamos que esa terna se cumpla de manera óptima, ¿no? Es decir, tener a todos en sintonía trabajando para el mismo objetivo y para el edificio final. Para nosotros fue un privilegio trabajar en estas condiciones con este promotor, vamos a decir que es el punto de partida y también en este lugar, ¿no? El terreno se ubica en un barrio residencial y en esta serie de manzanas en San Isidro, donde tienen parques internos, ¿no? Y entonces el terreno, esta frente, es un terreno con tres frentes en realidad. Un frente pequeño hacia la avenida Angamos, otro frente pequeño hacia el Parque Naciones Unidas y el gran frente hacia el Coulte Sack, que en realidad es un espacio intermedio entre esta avenida urbana y este oasis de tranquilidad que es el parque en el corazón de la manzana. Y entonces realmente un lujo trabajar con un terreno con tres frentes. Por supuesto, la orientación del terreno también estaba buena. Teníamos las dos fachadas cortas orientadas norte-sur, es decir, que no íbamos a tener mucho problema con la protección hacia el sol y más bien la fachada grande, larga, hacia el Coulte Sack, era una orientación este y sobre todo entonces había que ahí controlar el ingreso al sol, pero sobre todo manejar el tema de la intimidad, puesto que al frente vendrá pronto, hay vecinos ahora, pero vendrá pronto seguro un edificio del mismo tamaño que este y en donde hay que cuidarse de estas relaciones de intimidad o de frontalidad. Entonces, nosotros nos gusta siempre pensar nuestros proyectos en corte y en este caso lo que tenemos es este Coulte Sack y este parque como articulación al cual nos enfrentamos, ¿no? Y entonces decimos que lo primero que había que conceptualizar era este espacio intermedio, este espesor de fachada que nos permita articular el espacio de las viviendas con el parque, ¿no? Y este espacio intermedio funge de control solar a la vez de generar un, digamos, una respuesta hacia el parque que es, digamos, plegar el parque hacia la vertical, ¿no? Y es ahí donde concentramos mucho trabajo y mucho diálogo con Eduardo, en definir cuál sería el carácter de este espesor que va a articular el edificio con el parque y va a proteger la intimidad de sus habitantes frente a los otros edificios. Entonces tenemos, digamos, una primera, varias estrategias, espero que vean el cursor, la primera estrategia es que hay dos departamentos por piso, hay una circulación que es circular entre el servicio y las áreas de estar y los dormitorios y tenemos esta espina dorsal que corre a lo largo de la escalera de escape y los asesores, que en realidad lo que hace es ordenar una serie de dormitorios que estos dan, digamos, hacia el este, hacia el pool de sac, siendo los estares uno que mira al parque y otro que mira a la avenida, digamos. Pero el hecho de tener esta línea nos permite poder ser más flexibles en las tipologías. Es decir, si acá vemos dos departamentos de tres dormitorios, uno más grande y otro más pequeño, simplemente modificando el lugar donde ponemos este pequeño muro divisorio entre los departamentos, tenemos la posibilidad de convertir un departamento de tres dormitorios en cuatro y el otro de tres en dos o al contrario. Y esto nos permitía una gran flexibilidad en el sentido de adaptar la tipología, digamos, de los departamentos a la preventa o a los posibles compradores. Por otro lado, aquí vemos cómo este espesor común se articula en cada piso, es distinto en cada piso y genera esta profundidad que separa lo público de lo privado, o que hace transición, una transición, digamos, serena entre público y privado. Y esto, bueno, lo trabajamos, nosotros solemos trabajar mucho con croquis, con maquetas. Sí, nos gusta bastante trabajar con la maqueta para los estudios, porque esto nos permite realmente enfrentarnos a la verdadera proporción y a la verdadera incidencia del sol y de las orientaciones. En esta maqueta, por ejemplo, estudiábamos cómo estos elementos que nos van a trabajar el tema de la intimidad, van a hacer que también podamos esconder los muros divisorios entre los dormitorios. Y no importa entonces que haya una diferencia entre pisos. Y todo esto es complementario, no solo trabajamos con maqueta y croquis, trabajamos sobre todo en la plataforma BIM, que es la que compartimos con los ingenieros, e incluso con el promotor, en este caso Eduardo, en donde podemos de distintas maneras visualizar el proyecto en su proceso de conceptualización y de desarrollo también. Para el tema del concepto del parque que se pliega y se hace parte de esta fachada principal, decidimos trabajar con unas macetas. Yo creo que ahí, Eduardo, tú nos puedes contar un poco tu experiencia o tu mirada sobre estas macetas. Sí, mira, las macetas que dan al frente del cul de sac fueron todo un reto. Creo que es uno de los detalles más importantes del edificio, ¿no? Le dan mucha vida a la fachada. Pero estas macetas, pues, no son unas macetas que uno vaya a comprar a una tienda. Tuvimos que mandarlas a hacer. Y conseguir al proveedor fue prueba y error. Hasta que finalmente logramos en Pachacamac un proveedor que no las pueda hacer. Son 190 macetas aproximadamente las que tiene esta fachada. Cada maceta hubo que subirla con mucho cuidado. Se rompieron muchas en el camino. Y después el otro punto a pensar era ¿cómo se iban a mantener estas macetas? Porque, claro, ponemos las macetas, les ponemos plantas y después de dos años un propietario se va de viaje, el otro no alquila el departamento y esas macetas pueden se deterioran en el tiempo. Entonces le pusimos, a través de un pasamanos de acero que está arriba de las macetas, se les puso unas mangueras y un microaversor por cada maceta. Entonces, claro, fue un trabajo súper complicado, pero con eso hemos logrado que esto se controle desde servicios generales. Cada propietario no es el encargado de mantener estas macetas, se rígan desde servicios generales. Inclusive el mantenimiento de jardinería entiendo que también se hace en coordinación con la administración del edificio. Con esto lo que hemos asegurado es que después de tres años, si uno pasa por el edificio, las macetas están impecables. De repente ahora en la cuarentena no lo están tanto, pero sí, eso ha hecho que esto se cuide y creo que es la única manera de lograr que un proyecto sea exitoso, preocuparnos mucho por este tipo de detalles. Sí, entonces es en este espesor de la intimidad vamos a decir que vamos a poner mucho cuidado. Acá vemos el detalle del pasamanos, por donde pasa la manguera de riego. También había todo un tema de cómo desaguar estas macetas, igual con una pequeña canaleta. Y por supuesto, cómo le dábamos un poquito más de amplitud y espacialidad a este espesor. Para eso afinamos la losa para que tenga el menor espesor posible en fachada cuando llega ya al plomo exterior. Y se convierten estas macetas entonces en uno de los elementos característicos, así como los paneles. Y todo esto, bueno, esta es una vista desde el interior de los departamentos. Acá vemos cómo se produce un espesor, se produce una profundidad con esta serie de elementos que habitan este espesor y que nos editan el paisaje, nos resuelven la intimidad hacia los vecinos. Y vemos acá la vista desde abajo, cómo juega la geometría de estos paneles. Estos paneles, no sé si hay una vista de la totalidad, pero esta fachada se curva ligeramente para abrazar este espacio urbano. Y creo que lo vemos en otra imagen en este imagen. Sí, y por supuesto, este es una manera de resolver la fachada este que por supuesto, como decíamos, es donde se encuentran los dormitorios, lo que necesita mayor intimidad. Esta fachada no tiene sentido en las otras dos orientaciones y en la que ven a la izquierda, que es la fachada sur, que es la que da al Parque Naciones Unidas, las condiciones cambian. Ahí se encuentran la zona social del departamento y se hace otro trabajo. Se hace al contrario un trabajo sobre la transparencia una transparencia que no está sometida a la típica baranda en cristal templado, sino a un diseño particular en acero que permite generar un efecto cinético. es decir, que desde el parque cuando caminamos podemos ver esos barrotes como verticales o súbitamente se comienzan a trenzar según el ángulo en donde nos encontramos. Y esto también fue un trabajo conjunto entre Eduardo y nosotros en la búsqueda entre lo que quería Eduardo y lo que proponíamos nosotros. Yo creo que Eduardo tú puedes también comentar el hecho de las barandas. Es muy importante para nosotros también hacer prototipos y para Eduardo también y por favor explica un poco esto. Sí, mira, efectivamente, creo, así como las macetas tenían mucha relevancia en la fachada que da el Culesac frente al parque, queríamos una baranda distinta, no la típica baranda de Viro Templado y la mejor manera de darte cuenta si esto funciona porque queríamos transparencia pero también queremos algo de solidez porque la gente en las barandas lo que busca es una baranda que te proteja, que te dé la sensación de seguridad y eso es sumamente importante porque al final hay un cliente que va a recibir el departamento. Entonces, habían algunas dudas de cómo se iba a construir esto, cómo se iban a soldar los pequeños barrotes estos y lo que hicimos fue hacer un prototipo. Fuimos a la obra con Giampini y con Sandra, hicimos una muestra de la baranda, colocamos, me parece que dos metros lineales de baranda, ahí se ve en la foto y comenzamos a jugar con algunos barrotes que fueron sin soldar y fuimos viendo cuál nos daba esa transparencia pero también esa solidez y esa línea que quería Giampier, ¿no? Y esto se fue revisando, se hicieron algunos ajustes y al final logramos cambiar la idea que había originalmente estas barandas de vidrio que hay en todos los departamentos y logramos esa baranda que creo que le ha dado un toque especial en esa fachada y que no se ve así nomás, ¿no? Y el punto más importante acá es que no tengamos miedo en hacer pruebas, en hacer prototipos, porque el costo de eso se paga y no se paga sin ningún problema cuando tú logras pues resolver un problema como este, ¿no? Sí, claro. Sí, una vez una vez que digamos decidimos sobre la situación ideal de los barrotes es al revés, comenzamos a redibujar o a encontrar una lógica geométrica a través del dibujo y lo que nos permitía también esta baranda es colmar, por ejemplo, los espacios entre macetas cuando las macetas se distanciaban y el pasamanos, digamos, es el mismo que el que atraviesa a lo largo de todas las macetas y que incluye este riego por goteo, ¿no? Entonces, esto nos permite luego tener este aspecto de departamento que, digamos, aparece completamente la baranda a pesar de tener una presencia bastante fuerte es a la vez muy transparente, ¿no? Y se pierde en el, en el, digamos, en el, en el, en el parque. Nos gusta mucho también trabajar con la prolongación del espacio interior hacia el exterior, ¿no? Cuando podemos borrar los límites entre el interior y exterior y finalmente amplificar tanto el interior como el exterior. La terraza se vuelve más grande, el interior se vuelve más amplio con este sistema de corredizos que permiten tener esa flexibilidad de uso. Y otro de los detalles es el que ven ustedes arriba y es que el, el hecho de, de, de inclinar los, los volados, los pequeños volados que, que tiran en torno al edificio es no solo para generar una, un, un espesor mínimo en, en borde de losa para que comience a jugar con, con estos paneles en, en mármol esté la sombra que es el bipo que encontramos aquí en el piso sino que desde el interior también hay un efecto que queríamos dar y es evitar este efecto de encajonamiento de una terraza profunda porque desde el interior al estar esta, este, este volado inclinado simplemente no lo vemos y, y tenemos la impresión de que este, este, este balcón que está techado parecería si estamos sentados al interior una terraza que no tiene nada arriba, ¿no? Entonces con eso también logramos con un cuidadoso diseño esta impresión de que siempre el, el espacio que percibimos parece mayor del que realmente es, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos dilatar el espacio, ¿no? Y por último tenemos esta, esta, esta vista desde el parque de Naciones Unidas de, de un edificio muy, muy fino, ¿no? Casi, casi no, no se ve la estructura con el cuidado en cada tratamiento que, que digamos, también está hecho, está estudiado en los mínimos detalles, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, los pisos superiores tienen, tienen ventajas sobre los inferiores porque simplemente, bueno, está la vista, está la mayor altura y entonces eso quisimos compensar los, los departamentos que se encontraran en primer piso con una mayor altura que es el que vemos aquí y esa, y esa mayor altura complementarla con un trabajo sobre el espesor. Es decir, aquí vemos cómo el departamento genera un espesor y, claro, teniendo el, el, el parque adelante que es una gran ventaja, pero también creando estos, estos distintos tesores que son esta jardinera que parte del terreno, este, este, esta terraza, que también lo es, esa terraza tiene una, una protección vidriada y a la vez tiene una segunda piel que protege el departamento. Y, por supuesto, esta gran altura que permite respirar al departamento a pesar de encontrarse en primer piso. más bien la fachada que daba hacia la avenida Angamos, sí, es la fachada norte en donde ahí teníamos y añadía una dificultad que es la de cualquier calle urbana, ¿no? más transitada y entonces había que enfrentarse al tema del ruido. Por eso es un poco más cerrada desde los interiores, las habitaciones, trabajamos estos dispositivos de Bow Window donde al final creamos un subespacio al interior del dormitorio que puede ser habitado, uno se puede echar ahí a leer, pero sobre todo ya se trabaja con carpintería más hermética y de menor dimensión, ¿no? Generando también una intimidad, pero atendiendo al problema del ruido. Otra de las intenciones que siempre nos gusta trabajar es cómo poder ser amable, que el edificio sea amable como el espacio urbano, no poner, no marcar mucho los límites o los muros, sino más bien tener esta rampa que nos atrae, que nos invita a ingresar al edificio. Sí, y para nosotros una cosa que en Lima muchos promotores olvidan y muchos usuarios también, muchos dueños del departamento, es que el lujo del departamento no está en el espacio interior del departamento, está no solo, está en cómo uno llega ahí, es decir, es lo mismo que cuando uno tiene una casa, cuando uno tiene una casa, no vive en una calle con ripio en la calle y su muro de entrada está prácticamente destruido, ¿no? Uno tiene el proceso de entrar de la calle, o sea, del espacio público al espacio privado del departamento, tiene que ser cuidado. Y en esto coincidimos con Eduardo plenamente, menos mal, y es por eso que ambos trabajamos varias veces juntos. nosotros no aceptamos encargos donde tenemos que hacer un hall de una simple altura en el semisótano, o sea, entrar como una rata por más que el departamento sea lo más lujoso posible, no nos parece coherente. Digamos, el entrar al subsuelo es una condición negativa para nosotros. entonces, en este caso, por ejemplo, el hall tiene altura y media, uno está a la altura de la calle, sino está levemente en situación de altura, lo que permite crear nuevas relaciones entre un interior y un exterior, y sentirnos que entramos en un lugar dignificado. Así es como el trabajo del hall está completamente integrado al exterior y viceversa. Acá vemos el trabajo del cuidado de la luz, de los materiales, de la propia espacialidad, con esta altura y media del hall. También este es otro punto de vista donde en permanencia estamos puestos en relación con el espacio urbano y va a ser parte de esta experiencia de llegar a tu casa, entre la calle, el espacio urbano y el espacio íntimo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es, bueno, la vista desde el centro. Y con eso terminamos la presentación. Gracias. Muchísimas gracias por tan interesante presentación. Ha estado bastante clara y de verdad la palabra que creo que la define es interesante, ¿no? Porque podría decir incluso que me he quedado cautivada por el edificio por cómo me lo han descrito. tenemos algunas preguntas en relación de repente al edificio, también de algunos temas que ya han ido conversando ustedes. Al inicio comenzaron hablando de la importancia de la interacción entre ustedes, promotores y arquitectos, pero también quisiéramos que resalten un poco cuál fue la interacción entre el arquitecto, promotor y cliente durante este desarrollo del proyecto. mencionaron que compraron unas casas al inicio y hicieron unos comentarios al respecto de repente. Bueno, creo que Eduardo puede contar su versión, nosotros podemos contar la nuestra. Eduardo nos llama a hacer este edificio con este pedido de atender al dueño de esa casa y conversar con él. Entonces, fue una experiencia muy divertida e interesante porque generalmente cuando uno hace un edificio de venta, uno no tiene una como arquitecto, uno no tiene una relación directa con los futuros propietarios, a menos que sea un edificio familiar, pero digamos, cuando es una operación inmobiliaria y comercial, uno no tiene esa relación directa con los futuros propietarios. Y en este caso, nosotros teníamos ambas cosas, es decir, teníamos algunos que sí conocíamos que iban a llegar ahí, sobre todo el dueño de la casa que miraba al parque, con el cual teníamos que establecer un diálogo porque la idea era tratar de conceptualizar una vivienda solo para él, es decir, específica al cliente y por otro lado, generar productos comerciales que puedan ser adaptados a distintos clientes, pero siempre con una comunicación muy estrecha entre nosotros y los futuros propietarios a través de Eduardo, el promotor, y creo que la baranda, no sé si Eduardo puede contar, porque era también una cuestión de que a medida que nosotros introducíamos mejoras, que es otra de las características cuando hay una buena terna, o sea, un buen constructor, un buen promotor y un buen arquitecto, se producen una serie de mejoras durante la obra, y ahí estaba el problema de Eduardo con respecto a los futuros compradores que ya habían comprometido, no sé si tú puedes explayarte en eso, Eduardo. Sí, eso fue un caso muy curioso, nosotros, como generalmente hacen todos los promotores, vendemos proyectos en departamentos en plano, entonces, uno de los departamentos que se vendió al inicio, cuando todavía el proyecto no estaba terminado de conceptualizar, había ya una idea claramente, pero había muchos detalles sin resolver, lo más fácil en un cuadro de abogados es decir que las barandas frente al parque son de vidrio templado, y eso fue lo que pusimos, porque todavía no teníamos el desarrollo de los detalles, ¿no? Entonces llegó el momento que había que decirle a este propietario que había comprado hace un año el departamento de que las barandas ya no eran de vidrio templado, sino que eran de acero, y que nosotros considerábamos que eso era una mejora para el proyecto, claro, la primera reacción de la propietaria fue que le habíamos cambiado la idea que le vendimos, entonces tuvimos que llevarla a la obra, hicimos, teníamos este prototipo que comentamos ya hecho, y le enseñamos que esta baranda lo que hacía, y ahí fue una explicación y una interpretación de lo que queríamos de Jean Pierre, y lo que le vendimos es la idea que queríamos, que era que esto le daba más nivel al departamento, le daba pues un look distinto, le daba una transparencia distinta, y esta persona después de haber estado confundida por la idea inicial y que se la habíamos cambiado, terminó aceptándola sin ningún problema, y sabemos que la persona vive actualmente todavía en el edificio, y está feliz de la vida con el resultado del mismo, ¿no? Sí, a mí me gustaría también añadir algo sobre este reto que significó incluir las, vamos a decir, los deseos del propietario de la casa que debía obtener un departamento que en el fondo había que pensar que el departamento tenía que ser mejor que la casa que él tenía, ¿no? Y eso en sí ya es un reto porque vamos a pasar a menos metros cuadrados y entonces era, la ecuación tenía que estar fundamentada en realidad en la calidad que podríamos ofrecerle, de ahí la propuesta de la altura y media, la apertura hacia el parque, el acceso directo y todo eso. Pero sí en nuestras, creo que en nuestras dinámicas de procesos de proyecto, sí es bien interesante cuando hay estos pies forzados porque eso automáticamente genera preguntas que no están normalmente y que pueden traer novedades al proyecto, pueden traer formulaciones innovadoras, interesantes o cuestionamientos que normalmente uno no se hace, ¿no? Entonces siempre decimos que estos, a veces los pies forzados sí son muchas veces fuentes de, sí, fuentes de oportunidad. Perfecto, gracias. En línea de esos, de esas ideas de innovación o de presentar propuestas nuevas como la que ustedes han creado en conjunto, queríamos preguntarles ¿cuál es su opinión respecto al formato del concurso Premio Arquitectura y Ciudad que participaron? ¿Por qué se animaron a participar o cómo fue su experiencia? Yo creo, digamos, nosotros generalmente no entramos a todos los, a todos los concursos de premios, este en específico nos atrajo mucho porque es el único premio, digamos, uno de los pocos premios, si hay, no hay en Perú, pero si hay en el, en el extranjero, muy pocos, en donde se premia no al arquitecto solo, sino también al promotor, ¿no? Y yo creo que esa es una, es una, digamos, algo esencial porque si no se distorsiona el rol del arquitecto, yo creo que premiar solo al arquitecto como si el arquitecto fuese todopoderoso y omnipresente distorsiona un poco lo que hacemos los arquitectos. Claro, no somos artistas. Primero, no somos artistas y segundo, nosotros actuamos sobre un terreno que nos presentan, nosotros no elegimos nunca el terreno, a menos que son, no seamos los propietarios de lo que hacemos. nosotros si somos contratados por un promotor no elegimos el terreno, no elegimos el programa, Eduardo no puede venir a decirnos quiero departamentos grandes y nosotros decirle oye, mejor queremos, sería mejor hacer un museo ahí, hazte un museo, y también tenemos un presupuesto que no, digamos, que no lo hemos decidido nosotros. Entonces, estas tres variables si, digamos, si son incoherentes entre ellas es muy difícil hacer un proyecto bueno y por ello el que se dé esta conjunción entre buenas variables y un buen diseño es resultado no solo de la labor de un arquitecto, es de la conjunción entre un, un arquitecto y un promotor o un cliente y creo que el hecho de que Capeco esté premiando eso se suma al hecho de que de que además se premien a edificios que sean amables con la ciudad, que tengan una preocupación por la ciudad. Entonces, yo creo que la conjunción de esas dos cosas hace de este premio en el Perú un premio único y eso fue por supuesto lo que más nos atrajo para participar. Perfecto, gracias. ¿Consideran que fue difícil alinear la búsqueda de calidad de la arquitectura del proyecto con la rentabilidad esperada de la inmobiliaria? Eso lo tiene que responder Eduardo. Mira, al final del proceso yo creo que las cosas caminaron bien pero lo que hay que entender y traté de explicarlo un poquito en mi introducción es que esto no es presentar un programa y ceñirte al programa y entregar el edificio. No, acá lo que hay es un ida y vuelta y es ida y vuelta cuando hay voluntad de las dos partes el arquitecto de que se respete su diseño y su concepto pero también de que se respete que esto es un negocio porque si esto no es y no sale un negocio lo que va a pasar es que no vamos a tener más proyectos se logran proyectos como este. Esto es las dos partes tienen que ceder y hay un punto medio en el cual el arquitecto está contento con lo que termina diseñando y el inmobiliario está contento con los metros cuadrados y con la calidad de su proyecto. Entonces al final yo creo que es un dar y dejar que la otra parte termine de cuajar esto pero sí se puede hacer sin ningún problema y en este caso particular claramente fue un negocio exitoso. Perfecto. Tenemos una pregunta para Sandra y Jean-Pierre. El jurado en su fallo final resaltó la relación entre el parque la calle y el edificio. ¿Fue esta relación un propósito desde el inicio de la concepción del diseño o más bien fue una idea que se fue formando en el proceso? Me parece que... Desde el inicio. Claro, esa es un poco la génesis del proyecto. Y es por ahí que hemos empezado a explicar el proyecto. Sí, sí, sí. Es decir que para nosotros todo proyecto no solo este nace de un entendimiento del lugar del lugar y del medio ambiente en términos más generales. Del asoleamiento, las orientaciones, las condiciones de contexto, el uso y esos son los puntos de partida. Entonces a partir de ahí comenzamos a formular digamos la conceptualización y digamos tratamos sobre todo estos distintos distintas preocupaciones hay que darle coherencia, ¿no? Es decir, cómo aprovechar el hecho de protegerse del sol del este para crear intimidad frente al cul de sac o por ejemplo cómo el hecho de que tengamos una fachada sur que es que es muy muy conveniente porque el sol en verano esté un poquito inclinado hacia el sur pero muy poco entonces simplemente con estos balcones bastan y sobran para este para digamos este contener la radiación directa del sol y que no entra y que no entra al departamento como eso nos permite abrir mucho más de lo que podríamos pensar en otra orientación al departamento y así sucesivamente, ¿no? Y lo que era interesante acá en este terreno también en este lugar era este espacio de cul de sac porque normalmente hay veces tenemos la experiencia o nos toca trabajar frente a un parque o nos toca trabajar frente a una calle pero un cul de sac es mucho más este como raro en oportunidad y tiene este estatuto de un espacio intermedio entre una mezcla entre urbano y parque a la vez de prolongación del parque y prolongación de la calle y que entonces nos permite trabajar esta frontalidad del edificio que finalmente se dirige hacia este cul de sac lo abraza con esta pequeña curva y se lo apropia ¿no? Entonces integra finalmente este espacio cul de sac arbolado hacia al mismo edificio ¿no? al proyecto entonces era también una situación como dijimos al inicio muy particular teniendo tres frentes ¿no? Claro bueno creo que ahora solo nos queda felicitarlos a ustedes arquitectos por una propuesta de gran calidad volumétrica y espacial y sobre todo que ha sido coherente con el entorno en donde ha estado ubicado con la ciudad y al promotor por tener la visión de que la arquitectura de calidad tiene un impacto positivo dentro de un proyecto inmobiliario muchas gracias por su exposición gracias muchas gracias a todos por conectarse y participar de este evento y si ustedes tienen en mente que los proyectos que están trabajando arquitectos promotores son como este proyecto que hemos presentado que impactan positivamente en la ciudad los invitamos a que participen en este premio arquitectura y ciudad 2020 como hemos mencionado está dirigido a arquitectos proyectistas y promotores inmobiliarios en la edificación y estamos buscando que Lima y que la ciudad sea una ciudad diferente entonces para que puedan revisar las bases y toda la información pueden entrar a la página web que ven en pantalla en la parte inferior y cualquier consulta se puede comunicar con nosotros nuevamente muchas gracias a ustedes por tan interesante exposición y sería hasta la próxima con nosotros ok gracias gracias chao muchas gracias chao gracias chao Gracias por ver el video.